En este vídeo vamos a presentar la próxima tarea que vamos a realizar y a entregar, que es la primera de una serie de tareas que gira en torno a las frutas, a que Snake pueda comer distintos tipos de fruta y crecer su longitud con ellas. Este vídeo resolverá completamente esto que estamos viendo en pantalla, que es elegir una fruta distinta cada vez y crecer. Observemos una cosa interesante y es que hay frutas que hacen crecer mucho a Snake. La próxima, por ejemplo, este limón, observemos que lo va a hacer crecer mucho. Voy a ponerme en una posición donde se vea bien aquí. Y fijémonos que crece poco a poco, no crece de golpe los cuadraditos que tiene que crecer, sino que crece poco a poco. Aquí lo vamos a ver también, como me como la fruta y va creciendo. Y la forma de crecer es que la cabeza se mueve pero la cola no se borra. Bien, pues esta será la primera tarea hoy, pero vamos también a presentar o a indicar en este vídeo que la próxima tarea va a consistir en que vamos a poder ver aquí un diálogo donde podremos elegir una de las frutas. Aquí, mejor, podremos elegir una de las frutas que hay. Estas tres frutas son las que ahora mismo hay en juego. Y aquí hay una serie de controles que vamos a poder utilizar para cambiar las propiedades de la fruta. Además, podremos añadir o eliminar frutas y podremos seleccionar todas las frutas si queremos hacer algo con todas ellas. Esto no será resuelto en este vídeo, sino en los próximos. Y el diálogo va a tener, digamos, dos partes. La primera parte, vamos a llegar a visualizar las frutas sin más y en la segunda parte ya podremos actuar sobre las frutas. Este cambio es importante. La implementación interna del programa cambia mucho y, por tanto, nos va a dar para dos tareas más. Por tanto, el objetivo que nos planteamos es mostrar una comida distinta cada vez de entre unas comidas posibles. Cada una tendrá propiedades distintas cuando os neis la coma. Y algunas de estas comidas van a ser venenos. Van a ser o podrán ser venenos que le eliminen a Snake parte de su longitud. Esto no se resuelve en este ejercicio, en este vídeo, pero se queda pendiente para que los alumnos lo intenten hacer en esta o en las próximas entregas. Los atributos de la comida son sencillos. Es una imagen, que es aquí en este caso la manzanita. La cantidad de cuadraditos que esta comida hace crecer a Snake. Esto es un número entero. Y después vamos a considerar que las comidas pueden estar activas o no, seleccionables o no, porque pensemos, por ejemplo, en un juego con varios niveles en el cual no queremos que en los primeros niveles aparezca cierta comida o cierta veneno. Entonces, el juego va a tener registrados todas las comidas y venenos posibles, pero no los va a tener activos o disponibles desde el principio. Por tanto, la clase que se nos queda es esta, donde están los tres atributos, una imagen, un entero y un booleano, y los dos constructores. El primer constructor es normal, es natural, es el esperable, en el cual le pasamos los datos para inicializar la comida ya con su valor definitivo, pero vamos a necesitar añadir, por cuestiones de implementación, un constructor vacío, ya que si ponemos solo el constructor este, recordemos que C no pone el vacío, y a veces hace falta poner el constructor vacío. Recuerdo que esto no es la clase para indicar lo que se muestra por la pantalla, sino lo que se puede llegar a mostrar. Por eso no veis aquí, por ejemplo, las coordenadas. Las coordenadas de la comida que están apareciendo no son parte de lo que puede salir. Vamos a tener que añadir dos ficheros, comida.h y .cpp, donde está la declaración y la implementación de la clase. La implementación solo tiene hora de momento constructores, y la declaración ya la hemos visto. Y los constructores, pues no tienen secreto, son lo más sencillos posibles. Aquí aparecen los argumentos que recibe una comida, y aquí la lista de inicialización inicializa los atributos de la clase con esos valores. El constructor vacío, hemos dicho que necesitamos ponerlo, pero realmente no necesitamos que haga nada particular. ¿Qué tiene que hacer nuestro programa? Vamos a tener que crear unas cuantas comidas y tenerlas disponibles en el vector desde el inicio del programa. Vamos a tener que utilizar ese vector para elegir cada vez una comida distinta, bien aleatoriamente, bien secuencialmente, como queramos. Y finalmente, cuando Snake se coma la comida, una novedad que tendremos que incluir es que Snake debe ir agrandándose, como ya hemos visto, con la cantidad de cuadraditos que indique la comida que ha sido puesta en la pantalla y que se ha comido, y este crecimiento no tiene que ser de golpe, tiene que ser poco a poco. ¿Qué necesitamos en Windows? Primero, el conjunto de comidas disponibles para elegir una y mostrarla va a ser guardado en un vector, un vector normal. Ojo, porque esto nos va a traer muchos problemas en el futuro, pero de momento es la implementación más rápida, y por tanto vamos a elegir lo más rápido, pero después vamos a cambiar. Aquí tenemos un vector de objetos y no un vector de punteros, como teníamos durante el curso con las bolas. Vamos a tener también que tener una variable adicional de tipo comida, un objeto adicional, que este sí que será la comida que está siendo mostrada en la pantalla. Esta variable sí que retiene o guarda la comida que se muestra en la pantalla, y evidentemente esta variable cambia cada vez que cambiamos la comida, y esta variable es la que determina el dibujo que vamos a pintar. Pero esta variable no tiene la posición y las coordenadas donde aparece la comida. Para ello, conservamos unos atributos que ya teníamos en la versión anterior a esta, que son de tipo entero, y donde guardamos los valores de la desplazamiento X y desplazamiento Y de la comida dentro de la pantalla. Y además, como vamos a tener que controlar el crecimiento poco a poco del Snake cuando se come la comida, nos va a hacer falta, esto lo veremos un poco mejor más tarde, pero nos va a hacer falta ya tener un atributo entero que indique los segmentos que quedan por crecer a Snake. Este valor, si es cero, significa que Snake no ha comido una fruta, ya ha crecido todo lo que tenía que crecer, y se mueve con normalidad. Si este valor es mayor que uno, sí que tendremos que tener en cuenta que Snake necesita crecer cuando se mueva. Por lo tanto, vamos a incluir en MainWindow como almacén de datos el vector llamado comidas, y lo remarco porque vamos a ver esta variable, vamos a verla mucho en las siguientes diapositivas que quedan. ¿Qué hay que hacer? Pues, por un poco de inicializar bien las cosas, y volviendo al punto 1 de aquí, de inicializar, crear unas cuantas comidas y tenerlas disponibles, esto lo que vamos a hacer es reunirlo todo en un método, llamado inicializar comidas, donde vamos a inicializar las comidas. Fijaos la manera en la que he reunido todos los nombres de ficheros, JPG o PNG, los que queráis, todos los nombres de ficheros PNG de las frutas. Estas frutas son ficheritos de imágenes guardados en el disco duro. Yo lo que hago es una inicialización rápida que tengo aquí, que se basa en un Custring List. Me creo una lista de cadenas y esa lista de cadenas la lleno rápidamente de esta forma. Es una inicialización rápida para no perder tiempo haciendo muchas cosas. Bien, ¿cómo inicializo el vector? Pues aquí está muy condensado cómo se inicializa el vector. Añado con append a ese vector de comidas, añado una nueva comida, la creo aquí mismo, ojo porque he condensado quizá demasiado el código, creo aquí mismo la comida y le paso a la comida los atributos que quiero pasarle. El nombre, perdón, el nombre del fichero, cada uno de estos ficheros, el nombre del fichero almacenado en cada elemento de la lista, lo utilizo para crearme una imagen a partir de ese nombre de fichero. Después, ¿qué le paso como número de cuadraditos? Pues le puedo pasar la i. Le puedo pasar la i. Lo que pasa es que esto está un poco mal en el sentido de que habrá una fruta, que es la primera, la naranja en este caso, que no hará crecer nada porque la i vale cero en algún momento. Entonces le estoy pasando cero cuadraditos. Pero no está mal probar con eso. Simplemente si te comes una naranja no creces nada. Y aquí hay que poner true. De momento, esto no se utiliza, pero voy a poner true para tener todas las frutas activas. Esto está bien, pero yo lo que he hecho es tener una carpeta llamada images, colgando del directorio del proyecto, del directorio del juego, y en esta subcarpeta he metido todas las imágenes. Si hago esto, tengo que formar la ruta completa, bien relativa o absoluta, de dónde está cada uno de los ficheritos. Por eso, fijaos aquí en el bucle, cómo concateno la cadena punto barra imágenes barra, que es el directorio, images es el directorio, la concateno con cada uno de los elementos estos de la lista de cadenas, cada vez, para formar una ruta, y esta ruta es la que le paso al constructor de Qimage para crear aquí una imagen. Esta imagen la paso como argumento al constructor de comida. Repito, este código está muy condensado. Esto podéis hacerlo línea a línea. En una línea os creáis una imagen, en una línea creáis una comida, a partir de la imagen que habéis creado antes, y cuando ya la tenéis creada, pues la pasáis aquí, añadiendola al constructor, al método Appen, perdón, nada de constructor. Muy bien, más elementos. La comida X y la comida Y, esto no cambia respecto a la anterior, estas son las coordenadas de la comida, y las elegimos aleatoriamente cada vez, a partir de la anchura. Esta operación matemática era para asegurarnos que la posición de la comida es múltiplo del tamaño de la comida, de forma que si, por ejemplo, la comida tiene un tamaño de 20 píxeles, como es mi caso ahora mismo, pues las comidas aparecen en la posición 0, 20, 40, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y así el juego funciona. Funciona. Si no, no funcionaría bien. ¿De acuerdo? La comida actual la inicializo inicialmente al primer elemento, ¿vale? Es decir, tengo que arrancar, y no me voy a calentar la cabeza. En el inicio, en el inicio, y esto solo en el inicio, la comida actual pongo que sea la primera del vector, ¿vale? ¿Y cómo pinto la comida? Pues con esta instrucción que es un poco compleja, y paso aquí a explicar. Lo que tenemos que pintar es la fruta, y la fruta yo, el problema es que no sé el tamaño que tiene. No lo sé porque el fichero que contiene la fruta yo no controlo qué dimensiones tiene, y después yo quiero poder hacer grandes y pequeñas las frutas y la serpiente para probar distintos tipos de juego, ¿de acuerdo? Entonces necesito una forma de pintar la fruta que se corresponda en tamaño con la cabeza de Snake. Por tanto, lo que hago es utilizar esta variante de la función o del método DrawSnake. Lo que hago es pintar un rectángulo, pintar un rectángulo, y en el rectángulo lo que hago aquí es construir el rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí a DrawImage se le pasan dos argumentos, un rectángulo y una imagen. Pero yo estoy aquí creando el rectángulo otra vez dentro de la llamada, condensando un poco demasiado el código, y tenéis que estar alerta para entenderlo. Creo el rectángulo, y el rectángulo lo que le paso es la posición y el tamaño del rectángulo. La posición la marca la variable comida X y comida Y, que son aleatorias y que están acotadas dentro de la pantalla de juego. Entonces, me puede aparecer la comida en cualquier lugar, pero el ancho y el alto de ese cuadrado lo marca la variable o la constante TAM, que si yo la cambio consigo hacer un rectángulo más pequeño o más grande. Y ese variable TAM lo que marca también es el tamaño del snake. Con ello consigo decir exactamente un rectángulo del tamaño que deseo. Y ahora la segunda parte de esta llamada, el segundo argumento, sencillamente es la imagen a pintar, y esto lo conserva, lo conserva la variable comida actual. Conserva o retiene esta imagen. Por tanto, lo que pintaré es la naranja. Tenga el tamaño que tenga en un rectángulo del tamaño que yo marque. Sigamos. ¿Cómo controlamos que el snake se coma la comida? Esto ya estaba hecho y lo que hacíamos era que cuando calculábamos una nueva posición para la cabeza, esto está en medio del slot temporizador, localizadlo y lo veréis, cuando resulta que snake calculaba una nueva posición para la cabeza y esa posición coincidía con la de la comida, eso significaba que la cabeza estaba a punto de estar encima de la comida, es decir, de comérsela. ¿Qué hacemos? Pues ahora ya no hace falta decir que ha comido, lo que hace falta decir es la cantidad de cuadraditos que tiene que crecer snake. Y esto lo indicamos aquí. Hay que indicarlo así. Cogemos de la comida actual su valor de alimento y lo copiamos aquí. Y aquí hay algo que no está y es que tenemos que ahora mismo colocar la comida en otra parte, colocar una nueva comida en otra parte, elegir otra comida y colocarla en otra parte. Pero no es en esta diapositiva el objetivo, el objetivo es controlar qué pasa cuando se come la comida. Entonces, la primera parte es que anotamos aquí el número de cuadraditos. Y al final, al final de este slot, al final de este slot y lo hacemos al final porque es lo último que hacemos y es eliminar la cola. Normalmente eliminamos la cola, pero ahora, si hay cuadraditos, no tenemos que eliminar la cola. Hay que dejar la cola y descontar un cuadradito porque al no eliminar la cola lo que hacemos es hacerla más grande, el snake. Ha crecido por la cabeza y no eliminamos la cola, por tanto, crece snake. Entonces, si los segmentos que quedan son ceros, lo que hacemos es eliminar la cola. Pero si no, no eliminamos nada de la cola, con ello conseguimos que crezca y reducimos este valor en uno. De forma que si valía tres, pues ponemos, o sea, no eliminamos la cola, pero decimos que vale dos y por tanto, quedan dos segmentos por añadir, dos segmentos o dos cuadraditos. Bien, ya tenemos todo o casi todo. Lo único que queda, que esto, voy a ir al código a mostrarlo, aquí lo tenemos, aquí está, esperemos un momento, voy a ponerlo aquí. Ahí, este es el bloque de código que se ejecuta si la nueva cabeza, si la nueva cabeza, o si la cabeza está encima de la comida, mejor dicho, si la cabeza está encima de la comida, entonces, si la cabeza está encima de la comida, antes hacíamos esto, aquí en el código todavía lo conservo, pero ya vemos que no hay que hacerlo, anotamos qué segmentos quedan y aquí, fijaos que lo que hago es recalcular lo necesario para poner la comida de nuevo en otra parte. Entonces, calculo una nueva posición x e y aleatorias, como hemos hecho antes, y elijo, y aquí está lo importante, elijo un número entre 0 y el tamaño del vector comidas. Si el vector comidas tiene 3 elementos, pues aquí lo que hago es elegir entre 0 y 2. Y entonces, con esa elección, elijo una nueva comida aleatoria del vector y esa comida aleatoria del vector la copio encima de la comida actual. Me hago una copia. Entonces, pensad que la copia que hago aquí más la posición x e y retiene todo lo necesario para darle categoría o para poder colocar completamente una comida en la pantalla.